Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Miércoles 31 de enero del 2024 les decimos adiós a enero. Esperamos que el bloque de hoy sea de su interés. 18 días para la celebración de elecciones municipales y tres meses y 19 días para las presidenciales y congresuales en República Dominicana. Hablemos hoy nuevamente de la ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones y sus responsabilidades. Pero antes hablemos de una adicción peligrosa para las personas y para la sociedad misma. Hablemos de mitomanía, conocido también como mentira patológica o pseudología fantástica. Algunos especialistas indican que el mitómano busca con sus engaños la aceptación de los demás, compensar sus bajos niveles de autoestima. Otros facultados indican que el mitómano es consciente de que en caso de ser recubierto podría perder todo aquello que ha conseguido gracias a sus mentiras. Cada mentira exige nuevas mentiras y para evitar ser descubierto, el mitómano continuará engordando su telaraña de mentiras. ¿Qué es la mitomanía? Es una adicción, según definen los psicólogos, a la mentira. Una adicción a la mentira en la que la persona es incapaz de dejar de mentir y falsear la realidad. Una realidad que necesita ser más tolerable. Para combatir la mitomanía se necesita reeducar la percepción de la realidad del paciente, lo cual requiere la ayuda de un psicólogo y en algunas ocasiones el uso de psicofármacos. Tratamiento dependerá si la mitomanía es parte de otro trastorno psicológico. Bien, y hablando de mitómanos, el presidente de la República, Luis Abinader, pues en su semanal del lunes, miren como lo titula el listín diario, Abinader dice no estuvo involucrado en la creación de la ley de Dirección Nacional de Investigaciones. Es decir, el presidente Abinader asegura que no estuvo involucrado en la ley 1.24 que crea la nueva Dirección Nacional de Investigaciones. Lo dijo en la semanal. Habían cuatro proyectos de leyes por cuatro congresistas, tres de ellos de la oposición, que estaban, que lo tenían discutiendo en el Congreso. Se fusionaron los cuatro y salió esta ley, donde quien les habla no se involucró en lo más mínimo porque yo quería que fuera una discusión de todos los sectores. Bien, miren la cara de Abinader, que es como quien dice, los convencí o no los convencí. Ante un público abiertamente, pues abierto a creer todo lo que emane de la boca del presidente de la República. Pero bien, dice Abinader que había cuatro proyectos de leyes y el presidente tiene que aprender a conceptualizar porque su español dista mucho de ser paralelo a su investidura. Debió decir cuatro anteproyectos de ley o sobre la ley. No proyectos. Que él no se involucró en lo más mínimo porque él quería que fuera una discusión de todos los sectores. Eso es lo que dijo él. Dice que no se involucró, argumenta que él quería que fuera una discusión de todos los sectores. Aún con su desordenado español, se entiende que él no se involucró porque él quería que fuera una discusión de todos. Podemos creer que Luis Abinader no se involucró, como acaba de afirmar hace horas. Que yo diga aquí que no, que sí, puede sonar subjetivo. Ahora, que usted escuche al gobierno hablar del proyecto y señalar a quién impulsa realmente esta ley, ya es otra cosa y uno no tiene que decir nada. En junio del 2021, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y un hombre cercano a Luis Abinader, dio a conocer la posición del gobierno. Eso es en junio del 2021 sobre ese proyecto. Lo que ha pasado es que el DNI tiene una dirección que por mandato del presidente ha introducido una serie de reformas para adecuarlo a las leyes y para inducirlo al respeto a los derechos de la ciudadanía. Y esa conducta que la nueva dirección del DNI ha asumido, el presidente tiene interés en que se convierta en ley. Escucharon bien. El DNI tiene una dirección, dice Antoliano Peralta, que por mandato del presidente ha introducido una serie de reformas para adecuarla a las leyes y para inducirlo al derecho a respeto a la ciudadanía. Y aquí viene lo importante. Y esa conducta que la nueva dirección del DNI ha asumido, el presidente tiene interés que se convierta en ley. Sí, el presidente tiene intención de que se convierta en ley. Y si el presidente tiene interés de que se convierta en ley, ¿cómo dice hoy que no se involucra? Escuchen a Antoliano. El proyecto de ley es una iniciativa del Poder Ejecutivo y regula el servicio de inteligencia del Estado. Bien, en esa rueda de prensa del 2021, Antoliano Peralta no dejó dudas del involucramiento de Abinader con la ley represiva. El proyecto de ley que crea el DNI es iniciativa del Poder Ejecutivo, lo dijo Antoliano Peralta. El proyecto de ley es iniciativa del Poder Ejecutivo, lo dice Antoliano Peralta. El proyecto de ley es iniciativa del Poder Ejecutivo y regula el servicio de inteligencia del Estado. Bien, el presidente dice hace unas horas que no se involucró y Antoliano dice que en el 2021 que ese proyecto de ley es iniciativa del gobierno, que lo proyecta, que lo ampara, que lo propulsa. ¿Por qué el interés de Luis Abinader de mentir en cuanto a su involucramiento en dicha ley dictatorial? Su involucramiento desnuda a sus planes que pueden ir desde desconocer la voluntad popular en febrero, cuando quedan menos de tres semanas y en mayo para las presidenciales y congresuales y no dar explicaciones. Pero también nos da una pincelada de lo que pudiera ser su próximo gobierno, con leyes que atan la libre expresión de las ideas, leyes que solamente aparecen en regímenes dictatoriales. Suprimir la libertad de expresión con el fin de ocultar que sus relaciones delictivas con el narcotráfico, eso lo sabe todo el mundo. Y él baja en el 24, en el 28 va a tener que hablar chino, a no ser que esté pensando quedarse ahí hasta que se muera. Los grandes casos de corrupción que sacuden al gobierno y que él no está exento de esto. Es difícil la posición de Abinader, no tiene pueblo. Y hay un refrán popular que dice que las mentiras tienen patas cortas. Y si lo quieren un contexto de tiempo histórico, como dijo Abraham Lincoln, es posible engañar a mucha gente poco tiempo y a poca gente mucho tiempo. Pero no a toda la gente todo el tiempo. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por estos instantes, esperando que este bloque le haya sido de su agrado, recordándole a que se suscriban al Canal Nacional de Informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son. Gracias. Habían cuatro proyectos, cuatro siglos, tres de ellos de los dos. Que estaban, que lo tenían discutiendo en el Congreso. Se pusieron sus mayas, de sus barrios.